En las noches de luna y la venta Daya monta esta fila real Si rumbo por el río Entre su pino una canción de Aníbal Que la canta María Al querer de un andaluz María es la alegría Y la agonía que tiene el sol Que conoció este hombre En una noche de vino verde y calor Y entre palma y zandango La fue herdando El trastornó el corazón Y en las playas de Isla Se perderon los dos De donde rompen las olas Besó su boca y se entregó María la portuguesa Daya monta esta faro Soy estifado por la taberna Porque bebe vino amargo Porque canta con tristeza Porque es el solo llegado Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Me enfado Me enfado Porque me falta tus ojos Fado Porque me falta tu boca Me enfado Porque se fue por el río Me enfado Porque se fue por la sombra Dice que fui el tiquiero De un marinero Razón de su parecer Y en la noche En los barcos De contrabando Por la costa No se fue Y en las sombras del río Un disparo sonó Y de aquí el sufrimiento Nació el lamento De esta canción Ay María la portuguesa Daya monta esta faro Soy estifado por la taberna Porque bebe vino amargo Porque canta con tristeza Porque es el solo llegado Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Me enfado Porque me falta tus ojos Me enfado Porque me falta tu boca Me enfado Me enfado Porque se fue por el río Me enfado Me enfado Porque se fue por la sombra Me enfado Porque se fue por el río Me enfado Porque se fue por la sombra Me enfado Porque se fue por la sombra Porque se fue por la sombra